Un cable de fibra óptica une desde hoy la península con Canarias. Va a permitir mejoras en las comunicaciones. En la parte peninsular, el cable sale desde la localidad de Conil, en Cádiz. Fernando García, cuéntanos más. Un cable que mide 1.400 kilómetros y que ha contado con una inversión que supera los 70 millones de euros. Un cable de fibra óptica que une, como decías, la península con las Islas Canarias. En parte de su recorrido está tapado para evitar los daños que se le puedan producir por parte de los pescadores o de los anclas. Tiene la última tecnología, por lo que garantiza una mayor calidad y capacidad en las comunicaciones entre Europa, África y América. Dispone de una vida útil de 25 años y la supervisión se hará desde aquí, desde Conil.